Y a través de nuestra línea de denuncia, vía WhatsApp, recibimos imágenes de un poste de luz a punto de colapsar en la avenida San Vicente de Paúl, esquina Costa Rica, en Las Palmas de Alma Rosa. Transeúntes que se desplazan por el lugar, explican que está siendo sostenido por un cableado eléctrico y temen que este, al caer, provoque una tragedia. Piden a E.D.E. que sea retirado por el peligro que representa para los que se desplazan por el lugar.